La rotación de personal es un movimiento interno empresarial que resulta poco benéfico para las mismas, económicamente hablando. Es un costo muy importante, varía de empresa a empresa, pero normalmente los primeros 15 días de un empleado en un trabajo nuevo, son días en los que la persona no rinde lo que debe de rir, está aprendiendo, está conociendo. Yo creo que cuando menos en el tema de preparación, un mes de salario, más lo que se le haya invertido en capacitaciones. Es por ello que buscan evitar este tipo de situaciones, fortaleciendo la fuerza laboral en la entidad y uniendo esfuerzos con la autoridad estatal para que puedan llevar a cabo estrategias conjuntas. Estamos coordinados para llevar a cabo la capacitación, les facilitamos también los cursos, desde luego que es parte también de un compromiso del gobernador, donde el presupuesto de la Secretaría, en especial el Servicio Nacional de Empleo, pues tienen la oportunidad de ejercerse y sobre todo que se ejerce de una manera eficiente, de una manera responsable. Y es que en esta ocasión han presentado un catálogo de cursos de capacitación para trabajadores y así estén preparados para responder a los retos de la actualidad. Esperamos durante este año dar más de 55 o 60 cursos, va a ser a lo largo de todo el año, los temas son diversos como pueden ver, el próximo semestre los vamos a invitar a presentarles las del siguiente semestre, pero esperamos no menos de 360 horas como el año pasado, un poquito más y no menos de 60 cursos. Asimismo reconocen que en este 2017 no se verán afectadas acciones de este tipo por los recortes presupuestales. Originalmente nos habían anunciado un 10% de reducción de presupuesto de los programas del Servicio Nacional de Empleo, pero debido a que Yucatán logra el primer lugar de eficiencia por cuarto año consecutivo, pues nos van a asignar un 10% de recurso de más. De esta forma buscan brindar mejores condiciones laborales a los trabajadores en el Estado para que puedan generar mayor producción y con esto incrementar el bienestar económico que se verá reflejado en las familias yucatecas. Gracias. 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 Gracias.